Quedó uno, quedó uno, adentro Levantelo, ¿no? Ya le dispara, ahí quedó mejor bien Miró conmigo, tomó lo miró ¡Vamos a que salí! ¡Mira ese grande! ¡Ay, ay! ¡Qué grande loco! Ahí está ¿Puede que se va a llevar? ¡Ajá, sí! Quiero que se quede con la piola, ¿no? Ya no quede disparado ¡Ah! Un agradecimiento a la Brigada de Avigiatos Del Brillante que Nos trajeron Como depositarios acá A estos Lagartos Fíjense que son de tamaño Bastante importante Un metro diez, más o menos, desde la cabeza a la cola Y bueno, van a quedar acá En la reserva en estado natural Fueron rescatados O sea que un agradecimiento por su profesionalismo Seguido No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.